hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a abrir las recompensas de division rivals como ven aquí división 4 lo más probable es que si estás viendo esto tal vez es que esté suscrito no sé qué tan optimizado vaya a estar este vídeo para posicionarse en youtube pero por si no importa muchas gracias por estar suscrito y vamos a empezar con esto vamos a ver qué opciones tenemos ok vamos a agarrar este que está más o menos equilibrado en sobres y en monedas 10 mil monedas y un pack de jugadores especiales un pack de jugadores de oro prime pequeño porque como ven me lo he guardado hasta hoy porque cuando dieron las recompensas no había ningún evento así que hasta ahora estamos abriendo estas recompensas vamos con 22 mil monedas por cierto este es mi equipo con el que he estado jugando hace rato jugué un ratito y me quedé a sólo una victoria de avanzar aquí a primero pero bueno vamos a lo que nos importa y vamos abriendo los sobres del que considero peor al mejor yo creo que este es el mejor o que vamos a empezar con este qué suerte qué suerte y más suerte que el sobre es transferible voy a buscar el precio del jugador cuesta 145 mil monedas ok eso está muy bien obviamente sí depende igual si sube la carta puede subirla el precio vamos a ponerlo tantito vamos a ponerlo en la lista la verdad no cabe en mi plantilla pero además lo guardamos vamos con el siguiente que es este pues no es mala media para hacer este sobre por ahí tengo el sobre de él del sbc de rally shit citizen es este creo y el que me tocó ahorita en en rival o el primero este pues igual para este sobre y pedíamos un poquito más pero pues está bien por si se vende y por las medias aunque ahorita bajó el mercado que bajó y no se quede tan buen momento sea para vender yo creo vamos con este de 82 garantizado media 82 garantizada vamos a ver qué nos sale lo malo es que este nos tocó un sobre intransferible pero bueno ya está demasiado bien la verdad no me esperaba un lewandowski y ahora vamos con el bueno con el transferible pack de jugadores especiales 12 jugadores especiales y vamos a ver qué sale qué buena apertura de sobres y aparte no salen jugador del evento que se ve una carta interesante pero los links no convencen demasiado y aparte que salen buenas medias y tenemos aquí a ibra repetido baili y pues bueno ya con el lewandowski con casemiro y con el tonali pues ya me conformo igual y puedo vender algunas cosas y tener monedas para este full champions pero como les decía no creo que sea buen momento para vender aquí está lo que nos ha salido vamos a ver qué podemos armar con esto hoy también tengo aquí a de paul que también es transferible ese lo voy a guardar espero que suba y no sé si conviene cambiar a casemiro por fabiño la verdad es que fabiño me ha estado yendo muy bien con fabiño me está yendo muy bien tiene mejores stats defensivas yo creo que casi miro por el físico tiene más energía en sus stats y tiene además más fuerza y más cómo podemos hacer esto no creo poderle dar química no creo poderle dar química no me alcanzan las monedas creo que está en 55 mil monedas ahora bueno vamos a poner aquí a a roberto de suplente más pelicueta la verdad no me gusta no tiene estadísticas de lateral y jamás utilizaría de central con ese ritmo así que ese voy a ver en qué oportunidad se puede ir y así va el equipo de momento si ahorita las cartas ya bajaron pero mi próximo fichaje sería walker y ver una manera de poner aquí a cancel en vez de lodi o tal vez que el lodi quede ahí la verdad es que viene dando buenos partidos lodi y pues no hay mucha diferencia entre cancelo y entre lodi aunque la media dice otra cosa pero tienen casi casi el mismo ritmo y lodi tiene más físico me siento que el lodi corre más aunque en pase no le llega a cancelo pero sí importa mucho con la defensa es casi casi lo mismo pero pues ya obviamente un walker pues me vendría súper bien lo más probable es que si juegue mañana full champions así que espero su like para poder grabar a lo mejor un video para el lunes o para el martes sobre el resumen de full champions comenten si quieren que haga un directo les agradezco por ver y nos vemos hasta la próxima chao 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 chao